Vamos a estar haciendo un taller de selección por competencias, teórico práctico, donde vamos a estar mostrando, explicando un poco el marco teórico de lo que es una selección por competencias y una práctica en la cual los chicos van a estar haciendo una dinámica primero del role playing de entrevistas de selección por competencias y la dinámica de autoconocimiento de cuáles son sus competencias, cómo las pusieron en práctica en el pasado y cómo las podrían llegar a poner en práctica en alguna posición vacante que vamos a estar mostrando. ¿Y qué es la selección por competencias? La selección por competencias es una técnica que se utiliza dentro de un proceso de selección por competencias para indagar qué competencias tiene el candidato y sobre todo cómo las desarrolla o cómo las ha puesto en juego en el pasado y cómo las podría llegar a poner en juego en una nueva posición. ¿Cómo pueden los estudiantes fortalecer estas herramientas, posicionarse mejor en este tipo de entrevistas? Bueno, como para toda entrevista hay ciertos pasos previos, primero una preparación donde tiene que conocer bien su currículum, conocer en qué consiste el puesto, conocer qué competencias tiene, esas competencias que requiere el puesto, conocer y lograr identificarlas en uno mismo y sobre todo llevar ejemplos concretos de situaciones en las que los pusieron en juego, qué tareas realizaron, qué acciones llevaron a tomar y qué resultados obtuvieron, que son básicamente preguntas que le van a estar haciendo de parte del selector. Por último, desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene realizar este tipo de talleres con los chicos que todavía están estudiando, que se están preparando? Sí, mira, hoy en día la mayoría de las personas que hacemos selección utilizamos esta técnica porque es una manera también que tiene validez para poder anticipar cómo puede llegar a ser el desempeño futuro. Así que en este taller vamos a tratar de ayudar a los chicos a que se puedan posicionar de una mejor manera y más confiados ante una entrevista de selección por competencias. ¡Gracias!